yo 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 que es la que hay corillo bienvenido a otro vídeo más de mundo tailón y estamos activos aquí por el canal un charau al combo los amanecidos que siempre se reportan con mundo tailón sé que es un poco tarde para que esté sonando esta campanita pero acaba de salir el disco de osuna ahora a las 12 de la noche el disco salió en todas las plataformas digitales incluyendo el canal de osuna so te voy a dejar el link en la descripción para que te actives con la vuelta pero antes de yo ponerme a escuchar el disco para poder traerle el review oficial que por cierto esta noche porque me imagino que ustedes verán esto por la madrugada cuando yo la tire o por la mañana so esta tarde o esta noche espere mi review y opinión oficial del disco de aura pero antes de yo ponerme a escuchar el disco vi que tenía tres colaboraciones de anuel en el disco y yo dije bueno no soy uno de que acostumbra hacerle reacciones así a canciones por separado pero como estoy interesado en escuchar que tiró anuel en el disco de aura y quería grabar mi reacción genuina no quería escuchar el disco y después darle mi opinión dije bueno vamos a activarnos con la vuelta aquí entonces de lo que son las colaboraciones con anuel y la primera que tenemos pasado y presente solo queda otra cosa que vamos a aprender la moña y vamos a ver qué es lo que con pasado y presente de anuel y osuna let's go vengo desde el pasado y permanezco en el presente me tiene muy pendiente más que a los pretendientes conmigo siente lo que con otro no siente la trato diferente porque soy diferente me gustó la pista que tiene como unos soniditos ahí de juego de vídeo entonces le hicieron la carátula y de los muñequitos old school de videojuegos me gustó esa viejita vamos ya no es por nada pero me tripea el bounce que tiene la pista y como le metió osuna ahí suena bien como les dije me interesaba mucho saber qué tiro anuel aquí en el disco de osuna eso vamos a ver qué me gustó ahí esa combinación como le metió anuel cantao y después una vino y le metió la otra parte se escuchó duro esa combi me gustó como entonó ahí anuel tiene un flow diferente no a esos flow que hemos escuchado desde que salió vamos bien anuel vamos bien le metió bien ahí le metió bien que lo de la demonia con hijo me quiere parir después pone las naves que aplaudir le metió bien ahí me gustó el flowcito que llevó anuel me gustó como le metió anuel ahí fíjate de lo que escuchado reciente de anuel dígase lo que es vamos para la calle y las otras cositas que han salido ya de anuel por ahí este versito me tripió creo que el mismo anuel ha creado muchas expectativas para lo que son las colaboraciones de él y osuna y esta primera que escucho fíjate me va gustando esto está bueno este corito me gustó fíjate este corito me gustó todavía no me ha sentado a escuchar el disco de aura completo así bien le soy sincero escuché que se yo el intro y creo que como dos temitas más y me parece que el disco va bien pero este tema es el los estilitos que yo estaba esperando Ozuna dominando todos los estilos luego del éxito de Odisea no perdió tiempo en verdad todavía Odisea está charteando como quien dice y ya vino con la nueva propuesta eso es algo que tienen que aprender estos nuevos talentos ustedes saben que yo no se lo brillo artistas aquí sea Ozuna sea quien sea y eso de Ozuna ya de que tú le llames y dile que conmigo tú te vas eso como que ya yo lo he escuchado a Ozuna decirlo en par de canciones pero desde el pasado y permanezco en el presente me tiene muy pendiente más que a lo pretendiente porque conmigo siente lo que con otro no siente la trato diferente porque soy diferente como les dije no he escuchado el disco completo pero ya puedo pronosticar que este temita fácilmente se vuelve uno de mis favoritos que ahora de nuevo ella se quiere lucir me pide más dice que quiere repetir de nuevo en mi cama conmigo quiere dormir entre gemidos dice que le gusta hacerlo así hasta ahora el temita me va tripeando déjenme saber ustedes en los comentarios de las colaboraciones que salieron en el disco de Aura entre Anuel y Ozuna cuál es tu preferencia opinión del tema pasado y presente de Ozuna featuring Anuel vamos a empezar como siempre corillo por las calificaciones 10 siendo lo más cabrón 1 siendo una mierda hasta ahora escuchándola así del primer tirón me pareció un 8 y medio me pareció un 8 y medio si la escuché después y le doy un 9 o maybe después digan ah no esto es un 8 pero hasta ahora escuchándola así de tirón un 8 y medio me gustó el hecho de que Anuel le metió unos flowcitos diferentes ahí le metió cantado hicieron el back to back el y Ozuna ahí en el coro eso sonó duro pero como siempre les digo corillo mi opinión aquí no importa un carajo eso repórtate tú ahí en los comentarios y déjame saber qué te pareció pasado y presente te gustó no te gustó tú estás de acuerdo con ese 8 y medio tú le hubieras dado más le hubieras dado menos repórtate ahí en los comentarios como dije déjame saber cuál de las colaboraciones que hay en el disco de Ozuna entre a él y Anuel cuál es tu favorita sígueme en Instagram déjame ahí hashtag pasado y presente o hashtag ahora si yo sé que tú te activaste con lo que fue esta reacción si no te he dado follow yo lo voy a hacer yo soy Tailón esto es Mundo Tailón y ya already know